Hola, soy Álvaro Salinas, dueño del Club Báilame. Club Báilame es una academia de baile que se dedica a impartir clases de salsa y bachata tanto en un lugar físico como a particulares. Como les comentaba anteriormente, uno de los problemas importantes que tengo es que la temporada de verano y en vacaciones de invierno me ha sido dificultoso encontrar profesores suplentes, debido a que los profesores titulares que tengo son del más alto estándar en este rubro, son activamente partícipes de las competencias a nivel nacional e internacional de la salsa y la bachata, obtienen generalmente el stand entre los cuatro primeros lugares y pedagógicamente también estudian educación física, por lo tanto el valor agregado que le dan a la clase en sí mismo es bastante importante. Es súper simple. Yo hace dos años atrás empecé a bailar salsa y bachata en una academia, que hoy en día es la que domina el mercado de esto, y lo tomé como un desafío personal súper importante el aprender a bailar bien. Y más que nada, para que les voy a mentir, era un plus ante las mujeres. Cuando llegué a esta academia y descubrí el mundo me di cuenta que se podían ganar muchas lucas, las academias se llenaban, se generaba un gran ambiente y a la gente le encantaba ir. Fue cuando tomé la decisión de que algún día yo iba a tener mi academia. La competencia es bastante ardua, me ubiqué en pleno barrio Bellavista, en donde están ubicadas más de 15 academias, pero también se ocupa ya que la gente está acostumbrada a ir a esos lugares a buscar esto. El agregado que tiene es que las clases son bastante pedagógicas para los niveles principiantes, o sea, en un plazo de uno o dos meses uno es capaz de manejar muy bien el nivel básico en ambas disciplinas, y el trato con los alumnos. Hoy en día tanto el dueño que estoy yo ahí como la profesora, no sabemos el nombre de cada una de las personas y nos preocupamos de generar un gran ambiente. A la gente le encanta asistir. Lo bueno es que hemos llegado a tener clases con 30 o 40 personas luego de uno o dos meses de funcionamiento, cuando lo normal dentro del rubro es que después de tres o cuatro años lleguen a tener esos niveles de alumnos. No encuentro profesores del mismo estándar, pero también debo continuar con las clases. Hoy en día en verdad no sé qué hacer. Música Gracias.